Uy, es que tomo una foto Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Todo Crack Hoy estamos en el sexto episodio de nuestra serie de Todo Extremo Y estamos aquí con el compañero Recycron Que por fin ya está de buenas, ya no está enojado conmigo Cuéntame Recycron, ¿por qué te enojaste? Joder tío, que... Que tomo fotos, que pesado soy Ah, cuéntame Este cabrón, no me gusta nada, joder Pero fue una broma, joder Era para que los escritores se rieran, joder O sea, nunca fue ya mala, joder Ya tío, no sé, me rayé, joder Claro, pero bueno Ajá Pero que ya está, o sea, que está todo bien, joder Sí, joder Bueno, primero que nada, porque estamos aquí Pues nos costó un huevo y medio llegar acá Porque básicamente, miren Lo de los bloques aquí a la izquierda 1728 Y si no me equivoco, ¿cuál es nuestra posición? Estábamos... Ajá ¿Cuál? Que no se escuchó Si no se escucha alguna cosa es porque tiene los cascos dañados Y pues, a veces yo parezco que estoy hablando solo Pero no, es porque tiene los cascos dañados Así que cuéntalo otra vez, por favor, que no se escuchó Estábamos en el 40 40 Imagínense, en el 40 y ahora estamos en 1728 Nos costó, si no me equivoco, ¿cuánto? Como dos horas, ¿no? Sí, aproximadamente No, y aparte Joder, yo tomando fotos Y Miguel Las fotos en el F2 Deja tocar el F2 Vale Viniendo para acá nos conseguimos Esto tan querido Ven acá, compañero Ven acá, compañero Ven acá Un momento, un momento Segundo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me asusto Vale, ven, compañero Ven acá Conseguimos algo muy sagrado en India Que se llaman vacas Cuidado por acá Que esas vaquitas van a ser sagradas para nosotros Pero para nuestra barriga, joder Y cuatro justo Dos para ti, dos para mí Pero tienes comida, ¿no? ¿Cuánto de muslitos? Eh, no corras, no corras, no corras, hijo mío Cálmate Tengo dos Tengo dos Vale, a mí me falta uno y medio Así que no vamos a comer, vamos O sea, vamos bien Ahora mismo La comida es lo de menos Lo que tenemos que conseguir Es Un lugar donde Hacer la casa ya definitiva Que por cierto Por acá yo Uh, mira Que hay más vacas Tú, ven acá, loco Mira Joder Recuerda Ajá Recuerda que yo morí Eh Y me pega, joder No me pegues Joder Nunca, nunca cuando Escúchame, escúchame Cuando vayas a golpear No te acerques a mí O cuando yo estoy golpeando No te acerques a mí Porque En esta versión Al pegar a alguien Hay como una onda Expansiva ¿Me entiendes? Y a los que estén cerca Tuyo Les vas a pegar Así que bueno Hijo mío No pegues Oh, yo estoy pegando Es decir que te he pegado Según Sí, sí Me pegaste porque Al pegar Ven, sígueme Al pegar La espada Hace como un efecto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tú? A ver Esto no te parece raro Sí Por Pues nada Bueno, pica No, no es nada Pues carbón No, carbón tenemos Yo tengo 64 Carbón Carbón yo creo que Ya, ya yo carbón Ya lo necesito Por ahora Joder Lo que sí En este episodio Vamos a buscar La casa Y hacer Mira, pero joder ¿Cuántas vacas hay aquí? Hijo mío Madre mía La de vacas que hay aquí Mírame que es este árbol Es que en la casa En el árbol No hay árboles Suficientemente ¿Dónde estás? Sí, te encontramos Otro bioma Ven acá No Si nos consigue Si nos costó La vida Conseguir este bioma Telita con otro bioma Vamos Yo creo que Este bioma Uy O sea, vamos Podemos hacer otra casa O sea Podemos hacer primero Una casa En una montaña Y luego Ahora hagamos otra Yo qué sé En un árbol Pero ahora mismo Yo creo Que vendría bien Hacer una montaña Por Los enemigos ¿Me entiendes? 15 de comida Madre mía Qué bestialidad Yo tengo 16, joder Y aquí más vacas Madre mía Y estábamos peleándonos Por comida Y ahora mira, joder ¿Cómo corre la vaca, joder? No, no Las vacas no corren Dijo mío Joder Que no corren No No Pégale tú un conejo Para que veas que sí corre Sí, sí Ya lo hice en el capítulo Muerto Telita con los putos conejos, joder No corren Usa ahí un conejo Sí, no corren Claro, tampoco Es más difícil Porque no comas carne cruda, hijo mío Eso es desperdicio de comida Necesitaba comida Pero igual Pero igual No hagas eso Te paras Colocas un horno Y te la haces Porque eso es un desperdicio de comida, joder Comer carne cruda Vale Sígueme Sígueme Que creo que ahí vi Algo interesante Que fue un árbol grande Si es un árbol grande Podemos hacer la casa ahí Si no Pues Hijo mío Sígueme Aquí estoy Atrás Hola Hola Aquí atrás tuyo Joder Sígueme Que yo soy el líder ¿Quién está grabando? Ya, coño Me sacaste en medio corazón Ya, porque te dedico la piedra, joder Joder, en serio Deja de pegar, hijo mío Es una serie hardcore Tómatelo en serio Está bien Los cachondeos hablar y eso Pero de pegar no, joder Que ya morimos una vez O sea No quiero morir otra vez Quiero terminar la serie Sin muertes Aunque bueno Cosa que va a ser un poco difícil Ya que nos tenemos que enfrentar A un dragón Un puto dragón Vaquitas, vaquitas, vaquitas Vaquitas, vaquitas Joder Ya comida Como que ya tenemos de sobra, ¿no? Sí Pero que no te he pegado con la paga Sí, pero igual Me quitaste medio corazón O sea Aquí medio corazón Es entre la vida y la muerte Sí, claro ¿Para dónde te estás yendo? ¿Para dónde te...? Ah, vale Estás aquí Yo mirando arriba, joder Joder Pues nada Vamos a buscar Yo que sé Una montaña alta Y Deja de comer comida Cruda, joder Qué pesa... ¡Ovejas! 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 ¡Oh! Dame lanita Dame lanita Tenemos para hacer cama Señor Reciclón Sí, bien También ¿Cómo? Sí, sí Ya tenemos para hacer camitas Joder Dame, dame, dame Dámelo yo que tengo las lanas Joder Y me la quita Ponla ¿Todo? Toma Dámelo porque si no es un desperdicio Tener... No, pero la tengo Pues nada La tengo yo entonces Mira, aquí esta zona de montañas altas me gusta Hombre, no, no me gusta Son muy pequeñas Joder, más vacas, tío Sí, sí Las vacas vamos a dejarlas ya, joder Yo tengo 24 horas de comida, o sea Y se lanza Es que parece tonto Hijo mío Estamos en hardcore Deja de suicidarte Por favor Lo voy a decir en serio Si tú te mueres tres veces Yo voy a seguir la serie solo, joder Me la pela Me la pela, joder A mí me encanta esta serie, joder Y la voy a seguir O sea, claro Si morimos ya Nosotros dos, no Pero joder Hay que jugar Hay que jugar con cabeza Que no llegas aquí Pues hacemos así Y hacemos así Joder Me quite medio corazón Posta Aquí ya Aquí no nos hacemos daño Pues sí, medio corazón Claro, como estamos en hardcore Uy, se está haciendo de noche Señor Reciclón Se está haciendo de noche Y sabes lo que vamos a hacer, ¿no? Sí Una casita provisional Sí Pero como tenemos cama Pues ya está Molder, claro Sí Pero primero vamos a hacer Una cueva improvisada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no De solo uno ¿Qué? Para, 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 para Solo uno, joder ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo la La, la, la Esto tan enorme? Simplemente de uno Y abrimos Y ya está, joder No sé para qué tienes que hacerlo tan grande A ver, tengo Sí ¿Qué haces, loco? Vale, así No, más grande Un poco más grande Que Súper claustrofóbico Joder Diciendo, joder Ya, así mismo Eh, ¿tienes mesa de crafteo? No, pues nada Hago una O si tienes Bueno, da igual Hago una Eh Pues nada, ya se Ahora Madre mía Esta acabo de decir Que sí que tengo No te escuché Recuerda que tienes el micrófono Como un, como el culo Joder Eh, lo que voy a hacer ¿Tienes? No, yo tengo madera Esto por aquí Eh, tú tienes Agarraste la cama de la casa, ¿no? Dime que sí No había No había Tío, tío, tío Había una cama Que yo la coloqué ahí En la casa, joder Tío, en serio Pareces tonto, joder Y eso que te lo dije Agarra todo Pues nada No tenemos cama A tomar por culo Solo tenemos una No había Joder, que sí tenía Joder, que yo la coloqué ahí La coloqué ahí En la casa No estaban en los cofres Estaba en la casa Conocada, joder Luego lo compruebo, joder No, luego lo compruebas No, estaba ahí, joder O sea, a tomar por culo, joder Los planes a tomar por culo Básicamente Ay, en serio ¿Tú no tienes una? La que acabo de hacer Ya está No, ya está, no Necesitamos dos Somos dos, tonto No, digo que si ya está Si nada más tienes una Sí, solo tengo una ¿Por qué? Porque la otra estaba en la casa Y el tonto este no la agarra Pues nada En serio, tío Que no había nada en casa Madre mía No había nada en casa Joder Pues nada Te miras en los episodios anteriores Y vas a ver que sí hay O sea, es que en serio Pareces tonto, joder ¿Cuántas neuronas tienes en tu cabeza tú? Hablando Bueno Voy a Voy a mirar tus episodios Episodios, nada Estamos grabando Deja de episodios Estamos grabando Me da igual No, no Me da igual, no En serio Estamos grabando Déjate de episodios Joder Lo que voy a hacer Es picar Yo que sé Para agarrar tiempo Quería dormir Y ir a la aventura Pero el tonto este No agarra la cama Pues no Miguel Estoy viendo Estoy viendo que en el capítulo 4 La cama la tienes tú Pues mírate el capítulo 5 Y mírate el troleo Que está justamente Ahí la cama Que se ve perfectamente Vale Lo voy a mirar Mírate el troleo Hijo mío Míralo Mírate el troleo Para que veas Que ahí está la casa La cama Perfectamente Colocada Y no me digas que no Porque es real Es cierto Sí, está ahí Sí, ves Está ahí Sí Eso que te dije Agarra todo No, no pasa nada No, sí Joder Ahorita el episodio Va a quedar Super aburrido Picando Como siempre Joder Lo que tenía planteado yo Era tratar de conseguir Ovejas suficientes Para hacer otra cama Pues no Hicimos una Pero falta otra Y ahora Ir para la casa ya No, joder Porque queda súper lejos O sea Desperdicio Desperdicio total, joder O sea A veces, tío Sale mal No, no Sale mal, no Fue tu culpa Y ya está, joder Tómate Échate la culpa Y ya está Que es la razón Lo estoy diciendo Pero que ya está Un esqueleto Un esqueleto ahí, joder Culpa mía Pero ya está Joder, en serio A ver si pensamos Un poquillo más, ¿no? Normal Eres de Barcelona Eres de Barcelona, joder Ya no puedo Ya no puedo Porque tiene que ver El cilipollas Los de Barcelona Tienen neuronas menos, joder Mira Hierros de puta madre Por lo menos Algo bueno, joder Y los de Madrid, ¿qué? Los de Madrid Somos los putos amos Seguro Sí, sí, sí Los putos amos Sí, seguro Sí, sí No nos golean Por lo menos, joder Joder, que no Joder, que no No Mira, mira Ahora, joder Que no dice, joder Madre mía Qué gustillo, joder Qué gustillo Me dio Tú cuántos Cuánto de mera Y ya lo tienes ¿Quieres hacer algo? En vez de estar quedándote Mirando los hornos ¿Cuánto de mera tienes? Mucha, joder Dame comida Que no tengo Necesito Necesito un cofre Pues háztelo, joder O sea Lo tengo, tengo Eh, dame comida Eh, hijo mío Así nunca vas a abrir el cofre ¿Qué te vas a quitar? Joder Dame comida Que no tengo O sea, tengo Pero no cocinada No, no, joder Dame No, no, no Dame comida ¿Qué quieres, joder? Dame Joder ¿Qué quieres, coño? Hostia Me acabas de quitar Otro medio corazón ¿Quieres cocinar? ¿Quieres cocinar? Joder, en serio Estás muy pesado hoy, hijo mío En serio Pero súper pesado Te lo digo en serio O sea Pero súper pesado Y mire Y quita Joder Tío Esto es una serie Juntos ¿Por qué cojones quita las cosas para ti solo? Las cosas de los dos Joder Necesito hierro En fin Hace una serie juntos Será divertido Jajaja Jijiji Jajaja Pues na A ver Divertido los cojones Porque parece como si fuese una Una carrera contra el reloj A ver quién tiene más Joder Porque te lo quitas ahí mismo En fin Yo estoy hoy Pero espérate ¿A qué? En fin, joder A ver Yo creo que ya Un mirando Uy, a ver si me sale ¿Qué pasa? Para hacerme el mechero A ver si me sale ¿Qué crees? El rey de la serie La serie es de TodoCraft Te lo confirmo ¿Y quién es TodoCraft? Yo ¿Qué? Joder, me da igual Pues nada, joder TodoCraft es La serie Joder ¿Qué de mena hay aquí? Joder Uno no es el rey de nada Joder Toma Quería hierro Toma hierro Madre mía No consigo ¿Cómo se llama eso? Joder Se me olvidó el nombre Pedernal Pedernal, joder ¿Qué? ¿Quieres bajar aquí, por favor? ¿Aquí? Me la suda ya No quiero tu puto Tu puto hierro Encima que te lo doy Pues nada Joder, no consigo Pedernal Ah, Pedernal Por fin, joder No, se llama Sí, Pedernal Vale Yo creo que ya se hizo de día, ¿no? Confírmamelo, por favor ¿Se hizo? ¿Se hizo de día o no se hizo de día? No Joder, estás súper lento Lo que estoy contestando Es mi micro, joder Bueno, pero entonces Si te estoy hablando Repítelo otra vez Le he dicho dos veces, joder Pues entonces repítelo tres veces Y lo he dicho la tercera vez, también Joder Puto micro, a ver si te compras A ver si te compras algo bueno En vez de los chinos, joder Que madre mía Los putos chinos No, pero si no Yo creo que no es culpa del Yo creo que es culpa del Del USB Por eso Da igual El USB es de los No, el USB El USB son los cascos El USB del Del PC No, no, del PC No, no, con esto Joder Sí, sí, sí No creo, no creo Seguramente es USB De tus cascos No, no, no Te lo estoy diciendo yo Lo más seguro que sí Oh, mira, es más hierro De puta madre A ver Tengo Seguramente ya me raspiñaste mi hierro Seguramente ¿Por qué? En vez de estar picando Está haciendo el tonto ahí arriba Mirando los hornos uno a uno Sí, los hornos O sea Ahí ya están cogidos Es que mira, mira, mira Mira qué tonto es Colocó el hierro En donde se cocina Para decir que no lo agarra El tonto este ¿Cómo, cómo? En vez de colocarlo En la zona grande Lo coloca en lo de cocinar Para decir que no No lo agarro No lo agarro Madre mía No es más tonto Porque no es más grande Pero por qué Pero por qué Dices tontería Nada, hijo mío Nada, nada Nada El hierro que has dejado Cocinado tú Te lo he dejado ahí Sí, sí Por eso Pero lo habías agarrado ¿O no? Estaba ahí Sí, sí No, el hierro No se coloca En el lugar de cocinar Bueno, ¿qué estás diciendo? No, no En el hierro En vez de colocarlo En el zona derecha Que no se puede Porque al haber agarrado hierro No se puede volver a colocar En el misma zona Pues nada Lo colocas en donde se cocina Nada, tío Nada, tío Nada, nada Nada, nada Ay, joder Qué risa No, no Tonterías no Mira, mira Ahora, obviamente El hierro está aquí Ay, qué risa Joder Le voy a hacer Yo qué sé Esto por aquí Joder Esto por aquí Vale Quita esta porquería Que no la quiero para nada Esto y esto Vale Ya es de día Sí, ya es de día Vente Vámonos Sí, obviamente Sí, obviamente Sabía lo que estabas diciendo Pero Vente, vente, vente Que hay tres esqueletos aquí Cuidado Cuidado ahí Encima No vayas por ellos Vente Mata al zombie Nada más Viste Te pegué por accidente Pero no te hice daño ¿No? Miguel Pero, o sea Lo del iron Ya sabe O sea, obviamente Ya sabía que Lo de qué Sabía que le había puesto Más Cuidado Creeper 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 Cuidado 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 Pégale atrás Ahora le pego yo Cuidado Pégale Atrás Hay otro creeper Cuidado Hay otro creeper Te explota Pues no No mires No mires No mires que te viene cucú Yo te dije No hiciste caso Madre mía Pero que Pero que de vaca Joder Hijo puta Pues nada No me hizo daño Por lo menos Hijo mío Pero esto no es normal La de vacas que hay ¿No? Tengo 32 de carne Joder 32 ¿Ah? ¿Qué dijiste? Te escucho ahora mismo ¿Pero qué dijiste? Que seguramente no te escuché Te estaba diciendo Que lo del iron Joder Ajá Que obviamente Lo he hecho a breve Tío Yo sé Joder Ya sabía que tiene que ir a la derecha Yo sé Es que es obvio Joder Vale Mira Yo creo que aquí Joder Aquí tenemos mucha variedad de cosas Ven acá Sube Sube Ven Acá tenemos muchísima variedad de cosas Tenemos Carne Tenemos agua Yo creo que aquí Es una buena zona Creo yo Escucha ¿Qué? ¿Qué? No te escucho Hablo otra vez Que deja que vaya a hacer una cosa ¿Una cosa de qué? Estamos grabando Hijo mío Un momento Voy a cambiar el USB De sitio Para que me escuches mejor Madre Pues nada Yo continúo Yo creo que aquí Algo solo Madre mía No hables Que se escucha feo Yo creo que aquí Es una buena zona Mira La de vacas que hay Madre mía El harén de vacas Joder El puto paraíso de las vacas Joder Ya tengo Ya tengo Título El paraíso de las vacas Yo creo que aquí 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 Justamente aquí Está muy bien Claro Lo que hay que hacer Es quitar Es quitar todo Esto de madera Eh Sí Quitar todo esto de madera Y añad Allanar todo esto Con tierra Que va a costar Un huevo y medio Pero Yo creo que lo haremos Yo que sé La mitad sin grabar La otra mitad grabando Para que no sea tan tedioso Lo que haremos Uy Quita Joder Más vacas Madre mía Yo creo que no voy a matar más Para después Aparearlas Y poder tener comida infinita ¿No? Pero esta Esta no se salva Tengo 43 Madre mía ¿Cómo quisiera esto yo? En el inicio De la serie Vale Lo que vamos a hacer Es todo este valle Tapearlo Tapearlo con tierra Pero claro No esto Esto es lo que haremos En un futuro Tal vez ¿Me escuchas no? Sí Ahora estoy hablando yo Espera un momento Ahora lo que haremos Tal vez Ven para acá Que estoy diciendo Lo que haremos En un futuro Allanemos Vamos a añadir Todo esta zona Así Todo 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 Y haremos una casa En condiciones Vamos Yo creo Con piedra De esta De la roca No la cocinaremos Porque si no Va a tardar muchísimo Pero yo creo Que quedará Bastante bien Esta zona Ya que hay Muchísimos recursos Tenemos la nieve Ahí Tenemos agua Por allá Y vaca Prácticamente En cualquier sitio O sea Este es el puto Paraíso De las vacas Ah bueno Dime ¿Qué decías? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues No me moví Casi Estaba casi En el mismo lugar ¿Dónde estás tú? Matando vacas ¿En qué zona? Vacas hay en todos lados ¿Por qué te moviste? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué cojones te moviste? ¿Por qué aquí? ¿Dónde estás? En el sitio de antes Eh yo estoy en el sitio de antes Tú no estás ¿Caña? Estoy en el sitio de antes Tú no estás Mira aquí está el árbol justo Y tú no estás ¿Por qué veo joder? ¿Por qué te moviste? ¿En un lugar Donde no sabes? ¿Por qué? Oh coño Que sí coño ¿No estás? Buena gente Mira aquí está el tonto ¿Qué está el tonto este? Echándole para atrás Buena gente Espero que les haya gustado este episodio Mira ya estoy full iron Me falta Me falta colocarme los patucos Pero bueno En el próximo episodio los hago Lo que haremos sin grabar Como les dije Y escucha que no Tú no escuchaste ¿Dónde estás hijo mío? Estoy despidiéndome Ven acá Pero ven acá joder Ponte al lado mío Lo que dije Que tú no sé si escuchaste Que sin grabar Haremos una parte Y luego grabando Haremos Joder Estoy tonto Vamos a hacer otra parte Grabando O sea la mitad y mitad Para que no sea tan tedioso ¿No? Y porque la verdad Ver construir a alguien Es un poco aburrido Pero bueno Hay gente que le gusta Y hay gente que no Pero bueno En la variedad está el gusto Así que la gente Espero que les haya gustado Si es así Un like lo agradecería Y nos vemos En el siguiente Video Episodio Lo que sea Chau Despídete Chau 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 Chau